Bueno, ya estamos aquí otra vez, hace tiempo que no teníamos ningún vídeo. Hoy lo hago desde el retiro de Nerpio, de Villa Turrilla, que estamos aquí todos los de yoga, haciendo un retiro de silencio y meditación, que me lo estoy saltando, bueno ya casi hemos terminado, porque ya hay gente por ahí hablando, ya podríamos decir que se ha roto el silencio. Pero bueno, me han pedido que haga uno de mis batidos y con los ingredientes que tenemos por aquí ahora mismo, que son poquitos, queda muy poquita leche de avena, dos naranjas, he hecho para dos naranjas, y he recuperado, bueno, perejil que nos quedaba, zanahoria que también nos quedaba, y fresa que nos quedaba bastante. Entonces vamos a ver qué batido sale, tampoco tengo aquí la batidora a la que estoy acostumbrada, así que voy a hacer una batidora de vaso, que también sale. Yo tuve en Madrid una compañera de piso que lo hacía todo con batidora de vaso, y me salían espectaculares, así que batidora de vaso pues salen bien. Voy a preparar de momento la fresa. Cuando tenemos ingredientes en casa, y no tenemos pocos ingredientes en casa, pero nos apetece un batido, hay que ser ingeniosos, pero no tengáis miedo de probar, de probar a hacer cosas. Aquí en este caso, bueno, teníamos otras verduras, nos quedaba por ahí cebolla, algún calabacín, probar a hacer algún batido con calabacín, calabacín, leche de avena, está también muy bueno. Ese es sorprendente porque no te esperas, a ver, calabacín es dulce, leche de avena es dulce. A ver, calabacín no es que sea dulce, pero tiene un saborcito muy agradable, no es nada brusco al paladar, y te lo puedes comer incluso en ensaladas totalmente crudos. Entonces el calabacín con leche de avena, o leche de arroz, o incluso con zumo de naranja. Aunque parece que también la intuición me dice que pega más con leche, ¿no? Pero bueno, os lo he dicho, los ingredientes que tengáis por casa, buscad y practicad, aprenderos, también dejad que vuestra intuicionable. Vale, mirad, las fresas, he cogido bastantes porque tenemos varios solicitantes a batido, y luego como es una batidora de vaso, por si acaso he picado antes la zanahoria, el perejil no hace falta picada. Entonces voy a ponerlo todo, y como nos falta la leche, pues le pondremos un poco de agua y ya está. Vamos a ver qué tal sale. Y bueno, al final saldrá para que prueben, porque no va a salir, aunque va a salir bastante batido, no va a salir para todos. Le pongo el zumo de naranja. Y ir recuperando lo que queda en la cocina. Y la leche de avena. Le va a faltar un poquito de agua, la verdad. Pero vamos a probar a mí primero, a ver qué tal se va. Va un poco más lento. Sí quería hacer falta un poco de agua, sí. Vamos a ponerle... No, esto es lo que hay que pú. ¡Búrgues! Bueno, bueno. Bueno, vamos a probarlo un poco a ver qué tal. Y ahora os digo si le falta algo. El perejil le da un toque. Le falta un poco más de batir. Muy bien, os digo. Vamos a limpiar la copa, el vaso, para descontaminar de batido anterior, que se ha oxidado ligeramente. Muy bueno, estupendo. Un poquito de leche igual le hubiera ido mejor, pero no pasa nada. Os voy a enseñar cómo queda. No sé si se ve bien. Bueno. Muy bien. Pues, un nuevo batido en un entorno que no conozco, en fin, que no es habitual en mí, que no es mi entorno habitual, con herramientas que no son habituales en mí, como una batidora de mano, una batidora de vaso, que se llama. En fin, que también permite hacer batidos. Es un poco más complicado, porque tenéis que insistir mucho más, depende también de la potencia de la batidora. Pero salen estupendos los batidos. ¿Os daos cuenta? Mirad la textura. Es muy suavecita. Y si le ponemos leche, no sale un poquito más cremosa. Pero esta va a estar estupenda. A ver qué me dicen los demás. Que paséis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros. Vale, suscribiros. Chao.